¡Muchísimas gracias amigos por esperar! Les dije que iba a ser muy breve y yo continúo aquí con la doctora Araceli de la Guardia. Ella es jefe de otorrinolaringología en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social y estamos conversando sobre un tema muy, muy importante para todas aquellas mamás y cualquier persona, porque esto se le puede aplicar hasta a los adultos con sordera bilateral. Estamos hablando de los implantes de cóclea. Y habíamos quedado, yo le estaba consultando, aquello de que si a determinada edad te hacen ese implante y tú no has desarrollado lenguaje en cierta edad, conversenos de eso. Sí, el cerebro tiene una capacidad de plástica de ir modificándose, sin embargo, en niños la capacidad de desarrollo de lenguaje, digamos las rutas de desarrollo de lenguaje se van cerrando alrededor de los cinco años, cerrándose irreversiblemente. Entonces, el paciente si tiene algo de lenguaje lo modificará, pero no vamos a conseguir que hable bien. El implante, a más pequeño se implanta el paciente a partir del año, año y medio, mejor, porque entonces va a hacer el desarrollo de lenguaje como un niño normal, él va a estar recibiendo todo de su entorno y va a seguir todas las fases de desarrollo. A más tarde ese implante, peor va a ser el desarrollo del lenguaje y llega a unos puntos que no vamos a obtener ventajas. Por eso es que hay unas indicaciones muy precisas. Ah, ok. Eso no es posible, no hay probabilidad, por ejemplo, de que una persona con sordera bilateral, ya adulto, por ejemplo, que no haya desarrollado lenguaje, pero yo veo que se comunican también por lenguaje de señas y eso. Es posible, como amarrar ambas cosas, que tú puedas percibir todos esos sonidos del ambiente y de repente comunicarte o... Algo consiguen, pero es muy poco y esta cirugía tiene un cierto nivel de riesgo y realmente nosotros en el hospital tenemos un comité de evaluación de candidatura para tomar en cuenta un montón de factores del nivel de la pérdida auditiva, de la edad, no es solo la edad, también es el compromiso, el paciente no sale oyendo del quirófano, al mes es que se le hace por primera vez el encendido, una vez que está cicatrizado todo. Claro, porque tiene que adaptarse todos los tejidos que están alrededor, me imagino, tienen que ir absorbiendo eso como si fuera... No, y tiene que cicatrizar, claro, tú no le puedes hacer un encendido si eso no está cicatrizado. Y después es un proceso que requiere colaboración de la familia muy grande. Las terapias son años de terapia, dos y tres veces por semana, para que poquito a poco vayan aprendiendo. Esto requiere gran compromiso de parte de la familia del niño. El niño solito, si usted lo implanta, no, él no va a tirar... El muy pequeño sí, pero necesitan terapias, necesitan apoyo. Y el apoyo familiar nosotros lo tomamos muy en cuenta, lo mismo las características del niño, si no tiene otros problemas, otra discapacidad, si el niño presta atención. Hay un montón de factores que influyen en el desempeño del implante. Pero en general va muy bien, son niños que tienen el reto de no solo hablar, tienen que aprender a leer, aprender a escribir, todo sobre la marcha. Y eso es algo que las fonoaudiólogas están haciendo muy bien a la hora de rehabilitarnos estos niños. Yo le quería consultar, el equipo de trabajo cuando uno hace todo este tipo, cuando haces este implante, ¿quiénes lo componen? Además de los otorrinolingólogos. Es grande, nosotros tenemos la trabajadora social, que es la que evalúa los componentes familiares, sobre todo el apoyo familiar, es súper importante. Sí, que si tú ves unos padres que a lo mejor son totalmente interesantes. No, es que si al papá no le importa, si al padre no le interesa y no le importa, y no va a comprometerse a traer el niño, ¿para qué lo vamos a implantar? Si el padre no tiene interés, aquí el padre tiene que querer ayudar a su hijo. Entonces, aparte de eso están las psicólogas, que nos ayudan con la evaluación del niño, la trabajadora, los otorrinos y las fonoaudiólogas, que forman parte del equipo. Luego, todo el personal de cirugía, porque estos pacientes van a la parte, los electrodos se implantan en salón de operaciones, es una cirugía que se llama mastoidectomía, que se hace por detrás de la oreja, que tiene un cierto nivel de riesgo con el nervio facial, que hay que estar monitoreando el nervio que mueve la cara. Toda la cirugía, el facial, el que mueve la cara, pasa por la zona donde nosotros tenemos que meter el electrodo. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuánto dura la cirugía? Aproximadamente entre dos y tres horas, más o menos. Y después de eso, en el hospital estamos manejándolos ya ambulatoriamente, se van a la casa. Ah, qué bien. Sí, se operan y se van, claro. Porque el niño se siente mucho más a gusto. Así es, así es. Ellos salen con un vendaje mastoideo, nada más. Doctora, en nuestras redes sociales la gente nos consulta nuevamente, sé que ya lo dijo, pero si nos repite, ¿desde qué edad los niños pueden hacerse la, se les puede aplicar este implante? Luego, por supuesto, de la evaluación que se hace, ¿no? De la evaluación. Aproximadamente desde el año, año y medio, se pueden implantar. A más chiquitos, mejor nosotros, recientemente, la semana pasada implantamos una niña de año y medio. O sea que sí, sí, chiquitita, chiquitita. Es que ahí, en este caso fue muy curioso porque son dos hermanitos y los dos son sordos. Ah, de verdad. Pero esto que puede haber algún factor genético. Claro que hay factores genéticos, hay factores ambientales, las causas son muchas. Mira tú. Sí, sí. La otra vez estábamos comentando muchísimo de eso, de la importancia, uno, de alejar a los niños de los ruidos innecesarios. Ay, es importante. Uno mismo, eso de que me voy a ir al concierto porque, ay, me encanta, voy al concierto, voy con la barriga. No sé, eso incluso podría influir llevar a mi bebé y que yo me pare al lado de las bocinas. Realmente, acuérdense que eso está un poco amortiguado, pero sí una exposición a un sonido muy intenso, en momentos que hay el desarrollo pudiera lesionar la cóclea. Lo mismo, aquí en Panamá vivimos en un ambiente de ruido impresionante. Exacto. Y yo les pido a los papás, por favor, no les coloquen los auriculares de inserción, traten de que sean por lo menos externos, porque les llega el sonido con mucha intensidad sonora, ¿no? Y lo pueden jugar con el tabla, lo pueden jugar con el celular. Todo metido dentro del oído. No, hombre, no. Sí, no, todos andan con los auriculares de inserción. Entonces, tratar de proteger el oído, porque el oído, al igual que el sistema nervioso central, una vez que se mueren las células, no hay recuperación. Pasa lo mismo las lesiones de columna. De momento no hay recuperación. Entonces, tenemos que cuidar nuestro oído. Tenemos, por favor. Sí, yo siempre le digo a la gente, oye, póngales taponcitos. Protéjalos. Si sabes que va a ir una cosa, ponle taponcitos, ellos igual van a escuchar súper bien. Sí. Yo no sé si usted tiene alguna otra recomendación como para las mamás. De todas maneras, me gustaría informarle a los amigos televidentes, la doctora puede ser localizada en la clínica San Fernando. Así es. Usted puede perfectamente ir al directorio, allí aparecen todos los teléfonos. Usted busca por la lista de otorrinolaringólogos y ahí pueden encontrar a la doctora Araceli de la Guardia para cualquier cita que usted desee hacer, de llevar a su niño. Pero yo pienso que es primordial que también hablemos un poco como de la detección temprana. Así es. ¿Por qué no nos habla de eso? Claro. Eso es algo que los otorrinos realmente y los fonaudiólogos estamos insistiendo mucho. Miren, a nosotros nos llegan los niños tarde. Ya grandes, ya crecidos con la pérdida auditiva porque nadie ha detectado. Y tú les oyes comentar, digo, ¿pero a qué edad los sospecharon? Dice, la abuela empezó a notarlo. Muchas veces son las abuelas las que se dan cuenta. Oye, miras, y se cayó un tanque de gas y el niño dormido. Ni se movió. Nada. Entonces, hay que tratar de hacerles el tamizaje al niño cuando nace, hacerle el tamizaje auditivo. Si el niño no pasa, las pruebas auditivas ya pasan a los otorrinos y a fonaudiología a completarle los estudios y su referencia oportuna a los otorrinos y a los centros donde se les puede evaluar y decirles lo que hay que hacer con el niño. Pero hay que tratar de que todo niño que nace tenga su tamizaje auditivo, por favor, porque la sordera en un 50% de los casos, por fuera el bebé, ustedes lo van a ver normal. Y el niño ha nacido sordo profundo. Entonces, cuesta a veces, es un niño demasiado tranquilo. Es lo que dicen las mamás. Ay, él es buenísimo. Ni se mueve. No molesta nada más que para comer. Pero hay que tener cuidado y hay que evaluar la audición. Esta es la anomalía congénita más frecuente que hay. De verdad. La pérdida auditiva. Y es fácil de diagnosticar nada más haciendo el tamizaje. Y una consulta. Por ejemplo, cuando uno tiene los bebés en las clínicas privadas, generalmente los pediatras, el neonatólogo, lo que sea que te lo atiende, usualmente te dicen, bueno, llévalo a hacer esto. El tamizaje. Es que hay que hacerle las pruebas. ¿Qué pasa en el seguro social? ¿En el seguro social también se hace eso? Sí, realmente se está haciendo. Se está haciendo. ¿Y se ofrece el servicio de tamizaje? Sí. Lo que pasa es que a los papás, claro. Pero en eso toca, pues ya que lo incorporen en ley de la república. Ya toca a los legisladores que nos apoyen en eso. Que nos apoyen. A las estimadas que están ahorita mismo allá en la Asamblea Nacional. De verdad. Así como los otros. Están preocupándose por las leyes que protegen a los niños, tránsito, todo ese tipo de cosas. Que nos apoyen con eso y en el interior hay que hacer tamizaje porque puede ser que se nos están escapando los pacientes. Y luego que tengan las rutas adecuadas para que no los hagan citarlos para muy lejos, para las pruebas auditivas, sino que se los hagan pronto. Sí, tú sabes que yo me acuerdo cuando nació mi primera niña, mi papá se me acerca y me dice y aplaude fuertísimo arriba de ella. Y yo, es que ¿para qué estás haciendo? Dije, ¿la viste con un parpadeo? Ok, lo voy a hacer atrás. Una cosa es lo que ellos ven. Claro. No es que tú hagas un sonido delante de ellos ni nada. Ella tenía como el mejo así. Sino que tú hagas el sonido por detrás de ellos para tú ver si el niño se voltea. Y ver si el niño busca la dirección de ese sonido. Igual con un sonajero. Así es. Clic, 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 se lo va sonando a un lado, se lo suena a un lado y tú ves que el niño va buscando, pero que él no lo vea. Claro. Eso también es una señal, pero muy básico que tú puedes notarlo incluso en casa, pero que también tiene que ser acompañado obviamente de un tamizaje profesional porque les ponen unas cositas, hacen unas pruebas. Se les hace un examen, es que las autoemisiones acústicas evalúan la cóclea directamente. Y es un examen objetivo porque las campanitas y todo eso, uno se orienta, ¿no? Pero eso otro es una prueba objetiva y queda un registro. Porque tú dices que si tú, que se cae el tanque, ¡ay, el bebé siguió durmiendo! Eso es una señal. Así es, claro. O sea, definitivamente es una señal, pero que tú tienes que llevar a tu hijo, a tu nieto, abuelita, cool que estás en tu casa. Si tú sabes de verdad, tú estás sintiendo algo, tú ya eres mamá, abuelita, tienes esa experiencia, las tías, miren a los sobrinitos, miren a los nietitos. Y tú, mamá, aunque seas una mamá primeriza, tú necesitas estar pendiente de estas cosas porque nuestra audición es una herramienta tan fundamental incluso para la seguridad del individuo. Sí mismo es. Tú sabes lo que es cruzar una calle que tú no puedas escuchar. Que te viene el carro y no te ha enterado. O que alguien te diga auxilio, o que tú estés en una playa, o sea, lo que sea. Claro. Es tan, tan fundamental. No sé si quieres darle una última recomendación pues a las mamás cool, a las abuelitas cool, los papás cool que están en la casa, Araceli. Bueno, pues que estén pendientes de la audición de sus niños, que estamos a la orden en el Hospital de Especialidades Pediátricas para estos pacientes especiales. Tenemos una clínica de audiología de implante coclear donde evaluamos todos estos niños candidatos a implante coclear. Y que es de la caja de seguro social, ¿eh? Sí, exactamente. Que la doctora atiende tanto en la caja de seguro social como en la clínica San Fernando donde la pueden ubicar a través pues del directorio telefónico donde aparecen las centrales y demás. Así es. Pero entonces que los amigos se vayan y presten atención. Claro, entonces que sean oportunamente referidos por sus otorrinos de zona hacia el programa de implante coclear. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy, muy contentos de haberla tenido con nosotros en esta tarde, en esta tarde tan cool, hablando de un tema tan cool en el que se le da la esperanza a esas mamás que saben que sus nenes no tienen la oportunidad de escuchar. Pero bueno, yo creo que este tema da para tanto. Así es. Si ustedes tienen alguna otra consulta con muchísimo gusto a través de nuestra red social, arroba FTV05 con el hashtag mamás cool con tilde en la segunda A. Ya lo saben y también a la orden mi información social de la red social personal, arroba aquí soy Ingrid, tanto en Instagram como en Twitter. Me pueden ubicar ahí, aquí soy Ingrid con D de dedo al final. Ya saben, mamás cool de lunes a viernes a las dos de la tarde. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!